Rompo la piel como si fuese blanda, enfatiza la fatiga del calibre. Ocho cuartos en este cuarto se me cae encima. Miedo, tengo, tengo tanto miedo que se llena el cuerpo y siento mejor la voz. Que se zarandea, se ondea con posturas obscenas y pestañeas. No hay seducción en esta obra, se frunce en la espalda. Espora, hay en opción al pecho y fragua. En rutina ella, como nenúfar emergente de santidades clandestinas, desvelan los sueños de aquellos que despertaron en el justo momento, en el justo momento, reventando el jugo de su bombeo que le hacía elástica. Tocan sus cuerpos, tocan sus cuerpos, tocan sus cuerpos para sentir que existen. Humedeciendo la cirugía, sacan los pedazos blandos con masía. Sostienen el moldeo del según, del según se quiera. Dentro, dentro, vestidores llenos de ortigas delirantes enriquecidas para sopa. Dicen, espasmos y agujetas, los daños serán irrefutables. Desvanecidas despertarán la granza de aquellas contenciones en grano, de aquellos tarros monocromáticos. Pedazos ¡Suscríbete al canal!